El arquitecto mexicano Fernando Romero diseñó una ciudad binacional integral en la frontera norte de México que presenta en la Bienal de Diseño de Londres en la que participan 37 países. De acuerdo con el encargado de negocios de la Embajada de México en el Reino Unido, David Nájera, la ciudad no es una utopía y puede conjuntar esfuerzos en ambos lados de la frontera. Es un reto, pero es viable. Yo creo que en la práctica hoy en día la dinámica en la frontera ya se da esa especie de integración e interacción, claro, a través de una frontera claramente delimitada, etc. La propuesta de Romero es abrir esa frontera a una integración sustentada en las necesidades e intereses de la propia comunidad que la vive. Esa es la parte tal vez más innovadora. La zona que se ubica entre los estados de Nuevo México, Texas y Chihuahua, contradice la idea del candidato Donald Trump de construir un muro fronterizo. Yo creo que la propuesta de una barda no solo es un planteamiento político, digamos, cuestionable, calificable de absurdo, etc., sino que pareciera hecho muy lejos de la realidad cotidiana de la frontera y pareciera hecho con desconocimiento de lo que pasa ahí cada día. El proyecto Border City cuenta con viviendas, centros comunitarios, hospitales, universidades e instalaciones deportivas en una ciudad hexagonal, que es una de las propuestas más atractivas de la Bienal. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.